El licenciado Gaciel López Alazar se le envió al oficio el día 28 de febrero, si no mal recuerdo, viernes de la semana pasada, 28 de febrero. Aquí está el sello de la recepción de la Oficialía de Parque Diputada Liliana. Decía yo hace un momento que nos hablan por teléfono, obviamente de manera extraoficial, y nos dicen que desafortunadamente no llegarán.